Este lunes funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón comenzaron a colocar diferentes estructuras que darán iluminación al Parque de San Isidro de El General. Son cuatro estructuras metálicas, entre ellas una estrella, que llenarán de brillo y luz este espacio. Esto por parte del trabajo que se encuentra haciendo la comisión a cargo del Festival Luces del Valle 2023. Hoy ya los compañeros que han estado trabajando desde días atrás con toda la confección de las figuras metálicas que van a estar debidamente adornadas con series y luces para esta época tan bonita de Navidad, ya hoy inician a colocarse acá en el Parque Central y en las diferentes entradas del mismo. ¿Cuántas son, Pablo? Son cuatro estructuras que de momento se están colocando, estamos viendo a ver si se van a colocar más, pero ya están debidamente, ya confeccionadas cuatro estructuras que van a estar acá en las entradas del parque. En esta ocasión no se van a colocar iluminaciones en las calles, todo será en el parque. Vamos a concentrar los recursos en el parque, el parque sí queremos que esté bastante iluminado, bastante adornado, pero alrededor de las calles sí no vamos a tener ningún tipo de iluminación este año. En estos días también se espera comenzar con la instalación del árbol. Nosotros pensamos encenderlo el 7, que es la inauguración de todas las actividades, ese día iluminamos el árbol, que ya en estos días también inicia la instalación y toda la decoración que corresponde, y sí se iluminaría la totalidad el día 7 de diciembre. Para este Festival Luces del Valle 2023 se tienen cinco actividades. El 7 de diciembre se estarán uniendo lo que era la noche cultural y la iluminación del árbol, que ahora se le denomina la noche navideña. Así que todas las actividades previstas de iluminación del parque y del mismo árbol se van a estar desarrollando a partir de las 6 de la tarde de ese día. El 8 de diciembre será el tope nocturno por las principales calles de la ciudad, saliendo de la Feria del Productor Generaleño, bajando por el Parque San Isidro del General y culminando por el sector del estadio y llegando nuevamente a la Feria del Productor. El 9 de diciembre será una de las actividades más esperadas, el desfile nocturno, con una participación de 23 representaciones de bandas y carrozas de diferentes partes del territorio nacional y, por supuesto, también del cantón. Las actividades deportivas no pueden faltar. El 16 de diciembre será la carrera atlética, ya agendada de una vez para todos los amantes del deporte. Y el festival se cierra con la actividad Quédese en Pérez Celedón, que será el 29 de diciembre, desde horas muy tempranas donde se llevan a cabo actividades para los niños y conciertos más en la noche para los más grandes. Así que el Festival Luces del Valle 2023 se encamina a que pronto se lleve a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!